con una noticia en desarrollo, un grupo de 25 inmigrantes que llegaron hoy a costas de Fort Lauderdale. ¿Son ellos cubanos? ¿En qué embarcación llegaron y cuál será su destino? Alexis Boentes está en vivo desde el lugar para ampliarnos. Alexis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, según testigos, son cubanos, pero no sabemos de qué punto exacto de la isla salieron, ni tampoco cuántos días estuvieron en alta mar. En medio de esta crisis, las autoridades tienen un mensaje muy claro para quienes están en la isla. No se lancen, no enfrenten esta travesía porque podría ser muy peligrosa y además en el estrecho de la Florida hay mucha más vigilancia para evitar que lleguen a tierra. Se trata de la llegada más reciente de inmigrantes, según testigos, a bordo de una embarcación rústica. Un barco que llegó con muchos cubanos. 25, según la información preliminar de la policía de Fort Lauderdale, que respondió a esta escena. También este martes, otro grupo de 19 migrantes desembarcó muy cerca de Cayo Maratón. Las autoridades publicaron este video de la embarcación. También fotos del senador Marco Rubio y de empleados de la oficina del congresista Carlos Jiménez, quienes volaron a Cayo Hueso para constatar el trabajo de la Guardia Costera. La Florida División de Manejo de Emergencias de la Florida es el director de la División de Manejo de Emergencias de la Florida, la misma que se activa, por ejemplo, en casos de huracanes. Ahora coordina una nueva misión, desde que el gobernador activó la Guardia Nacional para responder a esta crisis migratoria. Según nos dijo, en los Cayos hay oficiales de la Patrulla de Carreteras para responder a posibles arribos de inmigrantes. Y además, cuentan con helicópteros sobrevolando la zona desde la medianoche hasta las seis de la mañana para detectar barcos migrantes y luego informarlo a la Guardia Costera. Los estamos identificando y nos comunicamos por radio con la Guardia Costera porque son ellos quienes tienen la autoridad para interceptarlos. Solamente de octubre pasado a la fecha, 4,915 cubanos han sido interceptados en alta mar. Un número que aumenta constantemente. Recordemos que si uno de estos balseros toca tierra, es detenido y luego enviado de regreso a Cuba con una orden de deportación, no podría aplicar al nuevo parol humanitario cuyo efecto real en esta crisis migratoria aún está por verse. En las olas, Alexis Buentes, Telemundo 51. Telemundo 51.